Pues mis amigos de B-Win me ha pedido un pronóstico, un pronóstico acerca del Derby, el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Mis amigos de B-Win suelen estar de acuerdo con ellos siempre, pero tienen como favorito ligeramente el Real Madrid. Pues yo tengo ligeramente como favorito el Fútbol Club Barcelona. Pienso que el Barça ganará. ¿Por qué me dirán? Porque estamos ante un Real Madrid bueno, el mejor de los años recientes, inclusive mejor que el equipo de Capello que ganaba la Liga, para mi gusto, durante muchos años. Pero sigo manteniendo al Barça como favorito por una sencilla razón. Es que en el fútbol solamente hay un balón. Y lo suele tener el Barça. Y además me acuerdo mucho de ese partido como la final de la Copa Europa de la temporada pasada, el Barça-Manchester United. Manchester United es un equipo algo vertical. vertical. Entonces, al jugar de forma vertical, pierde la pelota. Porque es un juego más bien arriesgado. Y al perder la pelota contra el Barça, suele ser, pues, dificultoso para el equipo rival. ¿Por qué? Porque se oxidan. Es que pueden pasar 90 segundos hasta que el Barça lo pierde. Entonces el otro equipo se va al remolque, casi se oxida. Y otra cosa es que tú pides el balón contra el Barça y lo más probable es que te metan un gol. Entonces yo pienso que un equipo como el Manchester United, como el Real Madrid, es un rival óptimo para el Barça. Eso sí, con tal que el Barça juega como ellos saben. Si tienen algún lapsus, si no estén a la altura necesaria, no me quepa la menor duda que el Madrid ganará. Pero yo veo como favorito y pienso que ganará el Barça por el hecho de que hay dos equipos, un solo balón y lo suele tener el Barça.